Hoy en Viva Misiones una propuesta diferente, tiene que ver con aprovechar los lugares que visitamos turísticamente y disfrutarlos desde los cursos de agua, desde los ríos por sobre todo, que son justamente los canales de comunicación pero también son los recorridos turísticos que se hacen y que se disfrutan muchísimo. Es por eso que vamos a quedarnos en nuestra ciudad capital, desde hace varios años funciona la propuesta del Catamarán Muruguya Connection o Misión Paraná, que hace un recorrido por la costa posadeña y por la costa encarnacena. Realmente inolvidable, siempre renovada la propuesta, con distintas posibilidades, así que compartimos todo nuestro paseo en un día domingo compartiendo también el almuerzo en el Catamarán. Es una muy buena opción, lo teníamos hace tiempo pero hemos decidido replantearlo y promocionarlo mucho más. El domingo es el día de la familia, es el día en el que padres, madres, chicos están todos juntos. Entonces decidimos plantear la promoción de los menores de 12 años sin cargo. Totalmente sin cargo, de 12 años para abajo no pagan. Exactamente, de manera tal que los adultos de la familia puedan venir y visitarnos y almorzar con nosotros. Entonces comenzamos a promocionarlo con mucho, mucho éxito. Agregamos una salida a la tarde de merienda, también con los menores sin cargo. Es decir que hoy tenemos un almuerzo que va de las 12.30 a las 15.30 horas y después a las 17 horas y hasta las 19 salimos a navegar con la merienda. El paseo por adulto para el almuerzo es de 600 pesos, eso incluye un menú de tres pasos, de entrada, plato principal, postre. Y también están incluidas las bebidas sin alcohol, sin ningún tipo de límite. Los vinos tinto y blanco también son libres y hay una copa de espumante para el brindis. Quiero comentar al margen de lo que estás diciendo, que hemos hecho paseos en catamarán en otros puntos del país y de otros países. Y realmente los precios que tenemos en misiones son muy, pero muy convenientes. Es más, en algunos lugares del país no se incluye todo el servicio de comida y el precio es mucho más elevado inclusive. Para que tengan en cuenta los misioneros porque siempre hablamos del tema de los precios con nuestros televidentes. Y este dato es para considerarlo. Normalmente en otros catamaranes lo que ocurre es que hay una parte del público que solo navega y una parte más pequeña que navega y tiene el servicio gastronómico porque lo tiene que pagar aparte. Principalmente las personas cuando llegan les damos la bienvenida, los acomodamos en el salón principal, cada uno en sus mesas para que tengan el conocimiento de su lugar para almorzar o para cenar. Luego de almorzar se habilitan las cubiertas para que puedan estar al aire libre en todo momento. Tenemos la parte de la proa, que es la parte delantera de la embarcación, la popa, que es la parte de atrás. Después tenemos el fly, que es la altura máxima del barco. Y la parte de intermedia. Claro, sectores de terraza, sí. Es donde se tiene una vista espectacular. Claro, no solamente van a estar en el salón principal, ¿no? O sea, se habilitan las cubiertas exclusivamente para que puedan disfrutar al aire libre y después el que quiera bailar puede hacerlo. Es mi mamá, soy la hija mayor y bueno, hoy invito a muchos de sus hermanos y a todos nosotros, somos su familia directa, a que celebremos el cumpleaños con ella. ¿Qué te pareció esta navegación? Es hermosa, la verdad que hace muy poco que estoy en Posadas de nuevo y es un nivel que, bueno, increíble. Más que recomendado para que vengan a disfrutar. ¿Cómo la estás pasando? Genial, la verdad que tuve una buena decisión, hacerlo en el catamarán. Bueno, un placer encontrarnos en este viaje en el catamarán Misión Paraná por las costas de Posadas y Encarnación con el creador de ese gran monumento, de esa gran imagen del Andrecito Guacurari. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Bueno, tengo el gusto ahora de ver el Andrecito desde el Paraná, desde el catamarán. Bueno, esa imagen, la verdad que en todo lugar hoy por hoy representa a nuestro prócer y a nuestro sentir misionero, ¿no? Así es, bueno, la gente se siente representada por nuestro prócer y está creo que representada a través de esta escultura en la costanera de Posadas. Bueno, Jerónimo ha acompañado hoy, por supuesto, para hacer un viaje de descanso. ¿Cómo lo han tomado este viaje? Un día de domingo, de descanso, de tranquilidad, de paseo por el río, por nuestro Paraná. Este es nuestro Salón VIP, tiene una capacidad para 12 personas, tiene todo un servicio exclusivo, tiene una mesa superior para 12 personas, tiene barras y sanitario. Es otra opción, tanto sea para una reunión íntima de familia, como así también para reuniones empresariales, que la suelen utilizar también mucho. Suelen hacer exposiciones, tenemos las pantallas también. De esta forma cumplimos con este especial de Viva Misiones, con todo lo que hace al turismo de navegación. Con la tripulación del Misión Paraná nos despedimos, hasta la próxima. ¡Chau! 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 ¡Chau!